Lunes Santo de Pasión La lleva atada porque le sangran, porque señor Cautivo te lleva, yo voy siguiendo sus pasos, madre, por la Alameda Lo que daría yo por quitarle y esa cadena Acariciar sus manos y su pelo y su piel morena Cautivo te lleva, porque tras tuyo te va rezando, mala gantera Lo que daría yo por quitarle y esa cadena Acariciar sus pelos y su mano y su piel morena Yo no he visto caminar, si por el puente tú lo ves pasar Cautivo te lleva, yo voy siguiendo sus pasos, madre, por la Alameda Lo que daría yo por quitarle y esa cadena Acariciar sus manos y su pelo y su piel morena Cautivo te lleva, porque tras tuyo te va rezando, mala gantera Lo que daría yo por quitarle y esa cadena Bendito, bendito seas Señor, cuente y origen con la bendición Que te complaces la vida santera de tus pies Te pedimos, que atiendas los deseos de tus seguidores Que les concedas en el mando consigo Estar ante la Cristo, seas fuerte por irse transformando En la imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos C***** C***** Más allá, Señor Dios de Cristo, Dios y hombre verdadero, Creador de Padre y el Padre mío, a ser por ser, Señor, con Padre y tu vida, porque os amo sobre todas las cosas, en esa de todo lo que nos da donde habemos ocurrido, también en esa de todo lo que podés castigarte a las penas de Dios. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Se despojó de sí mismo, tomando condición de sierva, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo por su porte como hombre. Señor, que la cruz de cada día nos recuerde tu cruz y tu calvario. Danos fuerza para seguirte y líbranos de todo espíritu de venganza y de violencia. Haz que sepamos amar a nuestros enemigos y devolver bien por mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como no. Tan pequeño, tan pescado, tan frescos con tierno. En sus hombros todo pecado es por vivir pecado. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley a las naciones. No goceará ni alzará el tono. Y no hará oír en la calle su gozo. Señor Jesús, fortaleza de todos los caídos y esperanza en nuestras debilidades. Ilumina a todos los científicos y profesionales de la sanidad para que apoyen siempre la vida y no caigan en la tentación de manipularla o exterminarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonando esas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Por vuestra pasión sagrada, agradable revento, Salva el alma pecada de este pobre pecado. En la tentación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Señor Jesús, santificado, como la iglesia del mundo. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que me atropeca, con el que ya ve mi herido en el día que el bien te colga. Señor Jesús, que hiciste a tu familia partícipe del dolor en la entrega de tu vida. Mira con amor a tantas, a todas las familias del mundo, y ayúdales a ser conscientes de la gran responsabilidad en la defensa de la vida. No permitas que pase por la mente de ninguna familia el pensamiento de cortar el proceso natural de la existencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, pero no nuestras necesitas, como en ellos somos nuestros hermanos nuestros hijos. No nos dejes caer en la tentación, ni granos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sexta estación Verónica limpia el sudor del rostro de Jesús Te adoramos Cristo y te bendecimos Destreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias Como uno a quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado Señor Jesús, que valoraste el gesto de la humilde Verónica y te quedaste para siempre en su manto Bendice el esfuerzo de todos los que defienden la vida E ilumina a todos nuestros gobernantes y legisladores Para que se comprometan decididamente con la defensa del valor sagrado de la vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Bendona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, que la eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 ¡Gracias! Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo destruimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, morido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llenas hemos sido curados. Señor Jesús, que fuiste aplastado por el peso de nuestros pecados, mira atentamente a los enfermos terminales y a tantas personas que han perdido el sentido de la vida y consueles la fortaleza y la esperanza necesarias para llegar de modo natural al fin de su vida y que puedan con tu gracia ofrecer su cruz de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mira a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro padre cada día. Perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dice por segunda vez, vaya cuando, sube y santa, que grande con el pide. A nuestra nación sabrá, adorable Federico. A nuestra nación sabrá, adorable Federico. Que vivas que venga. A nuestra nación sabrá, adorable Federico. A la nación sabrá, adorable Federico. A nuestra nación sabrá, a nuestra nación sabrá, Rot gratitude lenta, a la nación sabrá lenta, あrá y recompensaciones a la nación sabrá, rustica y enince sabrá. A nuestra nación sabrá,ißigo el Díaz, la nación sabrá. A esa nación sabrá, ¡Gracias! Otava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús volviéndose a ellas dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y por vuestros hijos. Señor Jesús, consuelo de las mujeres y de los desamparados, por tu misericordia reconstruye la vida de tantas mujeres que han decidido abortar para que junto a sus parejas puedan convertirse en apóstoles de la vida y con su testimonio ayuden a que este mal no se siga repitiendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga de nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como naciste ya es contigo, que en el tiempo, en el tiempo, en la tierra como naciste de la tierra como naciste, y en el tiempo en la tierra como naciste. Domina de Estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al deshuello era llevado y como una oveja que ante los que la transpilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Señor Jesús, sacerdote eterno y universal, acompaña al Papa, a los holispos, sacerdotes y religiosos, para que sigan proclamando valientemente el valor de la vida y no se dejen influenciar por las corrientes antinaturales que nos afectan a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga de nosotros tu reino, hágase de tu voluntad la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Regrazo de señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de la tuya, profesor, somos un hombre. Gracias. Vamos a dar a ver, pasión un poquito. Y corre, pero acabamos, ¿vale? ¡Vale! 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 Gracias. Gracias. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Se la sortearon entre todos. Señor Jesús, que fuiste despojado de tu familia, de tus amigos y de tu vida, derrama tu espíritu de inteligencia sobre el personal sanitario, que sin reflexionar se ha dedicado a despojar a las familias de sus hijos, para que, recapacitando, se arrepientan de estos hechos y comiencen a trabajar explosivamente a favor de la vida. Padre nuestro, estás del cielo, santificado seas el nombre, diga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo. Con vuestra pasión sagrada, adorado y fredentado, sanadad el alma penada, este pobre pecado. Como primera estación, Jesús es crucificado. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz te viniste a un mundo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Señor Jesús, que por amor a nosotros los pecadores soportaste el dolor de los clavos, llena de claridad a los comunicadores sociales, para que pongan sus habilidades y los medios al servicio de la vida y la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. A Dios te salve María, llena eres de gracia, la Señor es contigo, bendita tú eres sobre todas las mujeres, bendita tú eres sobre toda la tu vida, Jesús. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhalo el Espíritu. Señor Jesús, que siendo igual al Padre, gloria y majestad, voluntariamente te has sometido a la muerte para salvarnos del error y del pecado, concedenos defender siempre la vida y creer firmemente en la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, párase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los hijos de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de la larga agonía, el buen Jesús se gritó, y a verle no lloraría, sos con paz quien lo hace en Dios. ¡Gracias! 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 derecha, aguantando la lantera, salimos, vamos, vamos, pasito a la izquierda, vamos, 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 recuperamos el pasito a la derecha, a la derecha, vale, decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz, te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí, en cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentaciones por él como lamentaciones por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Señor Jesús, que tuviste que entregar tu vida en la fuerza, en la fuerza de la juventud, en tus manos colocamos a todos los jóvenes del mundo, especialmente a las parejas de novios y esposos, bendícelos con un gran amor por la vida, para que la valoren, respeten y defiendan ante su propia familia y ante la sociedad. No nos dajes caer en la tentación, y líbranos del mal, otros hijos de los siglos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. José de Arimatea compró una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en ella y lo puso en un sepulcro, que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Señor Jesús, que los cristianos nunca nos desanimemos la defensa del don de la vida. Que las familias transmitan con firmeza y amor el Evangelio de la vida. Que los gobiernos protejan eficazmente este derecho fundamental. Y la humanidad entera pueda disfrutar de este don maravilloso desde su concepción hasta su término natural. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbanos de la vida. Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esteo! ¡Esteo! ¡Esto! ¡Gracias! 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 ¡Fangilo, Fangilo! Recuperamos... ¡Vamos! 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 Señor. ¡Aquí va a elevar lason.. ¡Vamos! ¡Aquí va, que va! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida humana, que es un don sagrado, que debe acompañar a las mujeres que sufren, ayudarlas, que sufren el síndrome post-aborto. Hemos rezado, pues, por la vida. La vida es un don sagrado, es un don de Dios, pero es un don que debe ser acogido desde esta lógica del don. Cuando la lógica del don y de la gracia... ¡Cautivo te lleva! Yo voy siguiendo sus pasos, madre, por la Alameda, lo que daría yo por quitarle esa cadena.